infancia. Salomé, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge Pérez, te saluda para Canal 35. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, vos gracias por atendernos y bueno, seguramente nos vas a contar en qué consiste este concurso del Día de la Infancia, en qué se va a basar justamente el del motivo de este concurso. Bien, bueno, nosotros lo que ha sido el día 19 de julio lanzamos lo que es el concurso del Día de las Infancias, que consiste en enviarnos un video, que ese video estará en las redes sociales participando por los premios que son las bicicletas. Dentro de lo que es la página, digamos el Facebook de Inclusión Social Rawson, ahí se encuentra un formulario de Google en donde ahí se puede adjuntar el video, que puede ser un video de TikTok, puede ser también un video mostrando alguna destreza, tocando un instrumento, cantando. Están obviamente los requisitos también, porque no puede durar más de un minuto, tampoco pueden haber más de cinco personas por una cuestión de cuidados de COVID y de toda la situación de pandemia que atravesamos. Entonces, ponemos como algunas condiciones dentro de lo que es el concurso y una vez que se envía, luego nosotros subiremos todos los videos que estarán en interacción en las redes sociales a partir del primero de agosto. Vos dijiste que la inscripción había comenzado el pasado 19. ¿Hasta cuándo tienen la posibilidad de mandar el video? Digamos, ¿tiene algún costo esto? ¿Es gratuito? ¿Directamente entras a la página? Porque seguramente mucha gente quiere participar, pero no, no conoce muchos detalles. Bueno, hemos perdido contacto con Salomé ahí, bueno, nos trataba de explicar que la inscripción para participar de este concurso, Día de la Infancia, había comenzado el día 19 y se prolonga hasta el día 31 de julio inclusive. Como dijo Salomé, ahí hay una página oficial de la Municipalidad del Departamento de Showson. Están los requisitos, el tiempo que debe tener el video. No deben participar más de 5 personas justamente cumpliendo con los protocolos. Ellos van a evaluar todos los videos y bueno, de ahí se va a determinar el ganador. Justamente ahí ya pensando en lo que va a ser el Día del Niño, que es el próximo agosto. Entonces, los premios son importantes, son bicicletas que seguramente los chicos van a querer ganárselas. Salomé, estamos nuevamente en contacto. Te preguntaba que el día 19 comenzaron las inscripciones y el 31 vence. Hasta hoy. ¿Cuántos son los videos que han recibido? Seguramente hay mucha gente participando. Sí, aproximadamente llevamos ya 100 videos. En lo que ha sido desde el 19 de... La verdad que siempre he tenido muy buena recepción. Nosotros el año pasado hicimos también el Día de las Infancias virtual por una cuestión de pandemia y fue nuestra primera experiencia, digamos, en hacer un festejo diferente. Y recibimos más de mil videos. Entonces, sabíamos que íbamos, que habíamos tenido muy buena recepción. Entonces, hoy, desde el primer momento en que se subió el video, el 19 de julio, no habían pasado 10 minutos de la publicación y ya empezaron a llegar formularios. Estamos a días de haber hecho la publicación y ya tenemos 100 videos. O sea, que hasta el 31 esperamos tener muchísimos. Salome, una consulta que seguramente se deben estar haciendo los que ya están participando. ¿Va a haber un solo ganador o van a comparar? Si hay dos o tres videos que están muy buenos, ¿van a haber diferentes ganadores? ¿Va a haber primero, segundo, tercer premio? ¿Va a haber menciones especiales para...? Sí, sí, sí. Nosotros el año pasado entregamos 30 bicicletas. Ah, está bueno. Sí, sí. Porque sí, tuvimos un número bastante considerable. Así que pensamos que este año va a estar en ese número y esperamos que sea un poquito más. Pero sí, vamos nosotros, en realidad, lo que hacemos es contar las interacciones. O sea, el participante más o menos ya va teniendo una expectativa de que si se puede posicionar en ganador o no. Porque obviamente, una vez que se suben los videos, se van haciendo, digamos, todo lo que son las interacciones en las redes sociales y contando los me gusta, los compartidos. Entonces nosotros, más o menos, y la gente también que participa, va teniendo como un número. Salome, una consulta más que nada técnica. ¿Está destinada únicamente para las familias o para los videos del departamento Rawson o pueden participar también de otros departamentos? Está solamente destinado a los chicos y a las familias del departamento de Rawson. Mirá, ¿y cómo van a ser el día que ya se conozcan los ganadores? ¿Cómo van a hacer la entrega de las bicicletas? Seguramente van a utilizar los protocolos necesarios para que justamente si hay muchos ganadores, lo van a hacer en diferentes días, en un solo día. Vamos a... ¿Hola? Sí, te escucho, te escucho. Estoy escuchando. Sí, sí. Justo me entraba una llamada. Lo que yo te comentaba es que nosotros el día 12 vamos a cerrar ya el tema de poder interaccionar, de hacer interacciones dentro de las redes sociales con los videos. Entonces, una vez que cerremos ya el concurso, el día 14 ya vamos a hacer entrega de los premios. O sea, vamos a hacer entrega de las bicicletas. Nosotros le llamamos por teléfono. Ah, eso te iba a preguntar. Claro, nosotros en el formulario de Google tenemos los datos personales de la persona, digamos, de quien está concursando. Entonces, nosotros le llamamos por teléfono y lo citamos para que vaya a retirar su premio. Seguramente ya están midiendo, observando los videos. ¿Son llamativos? ¿Hay la participación de los chicos? ¿Grandes? Son videos muy, videos de TikTok. Hay muchos videos de TikTok que suelen, digamos, es el boom del momento. Que hay mucho TikTok, mucho baile. La verdad que sí, son divertidos. Ellos se divierten haciéndolo. Así que eso es lo que a nosotros también nos da como esta gratificación de que ellos están disfrutando, aunque sea virtual, de poder hacer el video. En los videos que has podido observar, ¿hay la presencia de todos, son todos chicos o hay adolescentes también participando de los videos? El concurso es hasta 12 años. Ah, está bien. Sí hay ayudas en algunos videos en donde participa el papá o la mamá, participa en el video, pero, digamos, el protagonista es el chico, pero nosotros hemos puesto hasta 12 años de edad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Salomé. Vamos a estar en contacto sobre la fecha, ya que si es la inscripción, para que nos cuente cuántos videos recibidos en estos días de inscripción. Bueno, muchísimas gracias. Dale, estamos en contacto y gracias por brindarnos esta información. Bueno. ...19 y que tienen la posibilidad de inscribirse hasta el 31 de julio inclusive. ... ... ... ... ...